Siento cerca el invierno, se quiebra mi voz, el vaso está por rebosar. Agotamos cada intento, es inútil ya, no lo podemos remediar. Toda historia tiene su final, maldita verdad, que no supimos aceptar. Todo se acabó, todo se acabó, quizás antes del tiempo nos queda saber quién los tropeó, quizás eso no importará. Llevo de volverme a levantar, que el barro en mis pies hace más duro caminar. Lo intenté, lo intenté, no ha funcionado, hoy la suerte me ha vuelto a esquivar. No comprendo en qué fallamos, puedo recorrer, cuán tuvo que sacrificar. Y ahora puedo ver, ahora puedo ver, fue todo un espejismo y esta vez seré, esta vez seré, el que decida mi final. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Y el barro en mis pies hace más duro caminar Lo intenté, lo intenté, no ha funcionado Hoy la suerte me ha vuelto a esquivar Escogí otra vez el lado equivocado de la moneda Numerar motivos para no volver a arriesgar Cada vez que se cierro una puerta a mi espalda me digo a mí mismo Puede que esta vez podamos volver a encontrar Buena suerte Buena suerte Llevo de volverme a levantar Y el barro en mis pies hace más duro caminar Lo intenté, lo intenté, no ha funcionado Hoy la suerte me ha vuelto a esquivar La suerte me ha vuelto a esquivar